Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y ay Dios desde entonces Sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré lo caso, encontré lo canso Buscando dicha, buscando dicha encontré el dolor Yo nunca he tenido Soy una plumita Soy basurita Que lleve el aire Ay, cuanta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niña Faltó hasta el agua A bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré lo caso, encontré lo caso Buscando dicha, buscando dicha encontré el dolor L ice Unfortunately le episode De nouvelles Como la linea Para probable, que va volando, que va volando Tienes waaris que va volando, que va volando K hyp Natal